Pasemos a la siguiente sección, pasemos a la siguiente sección porque hay que ser serios en este programa y la verdad es que se ha perdido mucha seriedad, me da mucha tristeza la seriedad que se ha perdido, pero bueno, pasemos a la siguiente sección que es la de nuestros, pues muy tempranos previos, muy tempranos de lo que va a pasar en la temporada y quién va a llegar a playoffs, o sea, aquí es donde se va a definir qué afición nos va a odiar este año, ¿no? Porque siempre pasa eso, siempre pasa lo mismo, la afición de los Packers, ah, toma papá, ¿por qué les vas a los Diners? Ah, la de los Cowboys, ah, Rolly, te odio, en fin, ya sabemos, a ver qué nos va a odiar este año, pero bueno, hicimos nuestros previos, vamos a decirlo así, y pues arranquemos, déjame ver cómo dice producción, qué dice producción, si, quién es, primero, ah, pues soy yo, ¿quiénes van a pasar a playoffs? Eso es lo que estamos viendo en este momento, entonces, voy a decir mi bracket, por decirlo así, ustedes van a decir los suyos, y después debatimos y nos matamos, ¿no? Yo creo que, yo creo que la AFC este van a estar, ¿Búfalo? NFC, NFC primero, mira el gráfico, NFC, ¿acaso? 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 Perdón, es que estaba viendo, perdón, NFC, NFC, Dallas y Filadelfia en la este, los Packers en la norte, perdón, Rolly, yo sé que no tengo tanta confianza en Detroit como tú, pero en este momento creo que solo van a ser los Packers, después, en el sur, creo que ahí va a estar la sorpresa, o sea, van a estar los Bucks, obviamente, pero también van a estar los Carolina Panthers con Baker Mayfield, me parece que tienen un plantel suficientemente bueno como para tener un coreback competente y llegar a playoffs, creo, y en el oeste, pues no estoy diciendo ninguna novedad, creo que van a ser los Rams y los Niners Ahora sí puedo ir con la AFC, ¿me dan chance? Dale, dale Dale Ok, arranquemos con el este, los Bills Debo decir, debo decir que había dicho también que Miami, ¿eh? Pero me di cuenta que había puesto ocho equipos, así que lo siento De nada, de nada Ya lo habíamos visto desde ayer, no solo tú que te diste cuenta en la mañana, pero sí, 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 había puesto los dos Pero bueno, creo que los Dolphins van a tener una buena temporada, pero ya no les alcanzó en este formato de solo siete equipos de playoffs Después, el oeste, la mejor división en la historia de la NFL, para mí Kansas, Chargers y Denver, los tres van a ir a playoffs Y los Raiders no se van a quedar lejos, además Creo que eso, eso es lo que va a pasar En el norte, Cincinnati y Baltimore Que se les abre el camino a los dos por lo de The Sunwars Y en el sur, que para mí es la división más floja de la americana Y ya sé que los cinco fans de Titans Entre los cuales mi amigo Alfredo Cantú Me van a odiar, pero creo que solamente Indianapolis está al nivel para llegar a playoffs Y ahora sí, díganos suyos, por favor Rolly Bueno, este, ya que estamos haciendo los picks súper temprano en el mes de agosto Esto puede cambiar, Raza, esto puede cambiar Obviamente, todo el mundo tenemos derecho a cambiar Pero yo me voy a arrancar con los de la conferencia americana Y creo que los Bills están ahí Josh Allen, haciendo una excelente temporada baja Creo que él es el que se merece que meta a su equipo de los Bills En el próximo nivel, que es pelear constantemente en contra de Patrick Mahomes Que por cierto, también tenemos acá en City Lamar Jackson se mete con los Baltimore Ravens Ya lo decía mi compadre MVP Bueno, ahí la división se abre un poquito Creo que el sembrado número uno Recuerden que el sembrado número uno de la conferencia americana el año pasado Fue Raybo y sus Tennessee Titans Ellos están de regreso Creo que los Chargers con el Príncipe Azul Herbert Hace ruido y hace lo suficiente para meterse al bracket inicial Los Bengals ni se diga, ya la cultura cambió ahí Y creo que al final los Patriots que también fueron partícipe de los playoffs el año pasado La conferencia americana, ahí va a haber cambios Está abierta la división que dice Martín Con los Chargers, Raiders, Chiefs, Broncos Está de miedo y creo que de ahí van a ser varios equipos que se metan Ahora por la conferencia nacional Y otra vez raza Estamos hablando de Pigs Pigs temprano A ver, el primero es el papá de los pollitos Que estuvimos el año pasado 7 y 0 Todo el mundo en este show ya se estaba convirtiendo en Karate Kid En K1 Todo el mundo quería a los Cardinals Los Cardinals están ahí de nuevo Este año es su año Los Buccaneers Creo que si Tom Brady regresa de sus vacaciones rápido Este equipo va a hacer click Y obviamente bajo la dirección de Todd Bowles Lo va a hacer de manera increíble Los Rams, pues ya sabemos que son los campeones actuales Así que ellos van a tener la oportunidad de estar ahí también Y sí Los San Francisco 49ers Creo que también van a pelear muchísimo Trey Lance Creo que va a hacer las cosas de manera increíble Los Cowboys Ahora Pongan la gráfica otra vez, por favor Pongan la gráfica Si hay chance ahí Producción Porque tengo A los Lions de Detroit Me he convertido en fan de Hard Knocks Se los dije Se los dije Dan Campbell Este es un pic sorpresa Si nos pega, olvídate Estos highlights que hagamos en el show número uno de Trend Zone Van a ser los buenos para el resto de la temporada Creo que los Lions están ahí Y al final del día Los Eagles también van a tener oportunidad de estar en la post temporada Me gustan los Lions ¿Sabes por qué? Va a cambiar la cultura de la defensiva ¿Han visto a Dan Campbell hacer burpees, compadre? En Training Camp O sea, ¿quién hace eso más que Dan Campbell? Me recuerda mucho Me recuerda mucho de la época cuando yo jugaba Los Dan Campbells Era toda la cultura de la NFL Ahí se podía hablar de esa manera Y creo que al final de los Lions Tienen la oportunidad con ciertos jugadores de poder hacer ruido Sabemos que su división está fuerte Y pasa por Packers Pero este año los Packers no los veo tan fuertes Bueno, vamos con el ganador Vamos con el ganador, ¿no? Vamos con la verdad La verdad absoluta En Trend Zone Vamos a poner un poco de cordura en este programa Vamos con los pronósticos AFC Igual que Martín Curiosamente, yo tengo mis campeones de división arriba El este lo debe ganar Búfalo El sur lo debe ganar Indianapolis Con Matt Ryan Un mariscal de campo Veterano, experimentado MVP en su momento Con los Atlanta Falcons Los Bengals No deben tener problemas De la famosa resaca del Super Bowl Y con los temas de Búfalo De Cleveland Y Pittsburgh Deben ganar su división Kansas City debe ganar el oeste De la americana Igual Denver y los Chargers En una pelea a muerte Por el segundo y tercer puesto De la AFS Oeste Y Baltimore Insisto, a mí me gusta mucho Baltimore Este año sano El año pasado Casi se meten Estuvieron lesionados Por todas partes Si este año se mantienen saludables Deben entrar también En la post temporada Vamos con la NFC Me sorprende Que hayan dejado por fuera Aquí un error Aquí un error Este es imposible No, 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 no Un error Errores en selección Toma papá No, no, no No, no No Prognóstico inicial No 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 Y les voy a mostrar la gráfica Les voy a mostrar El único en este programa Que puso A los Minnesota Vikings Y vean el gráfico A los Minnesota Vikings A entrar en post temporada Fue su servilleta Aquí 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 Eso, gracias O sea Te quejas de la producción Te quejas de la producción No Te arreglaron Te arreglaron el pronóstico Terrible que habías hecho Y aún así te quejaste No Puede ser No 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 Rams Buccaneers Eagles Vikings Ganan el norte De la AFC Los Minnesota Vikings Van a ganar el norte De la AFC 49ers Packers Y lamentablemente Los Arizona Cardinals Los Cowboys No entran No van a playoff Y los Packers Entran como segundo En el norte Detrás Del campeón del norte Los Minnesota Vikings De Kevin O'Connell Por fin Un coach ofensivo Para sacar Todo lo mejor De la ofensiva De los Minnesota Vikings Que van a ganar la división Oye Pero aquí hay Green Bay No entiendo cuántos Cuántos pronósticos Diste O sea Ahí está Ahí está Ahora sí Ahí está Ahora sí Ahora sí Green Bay Para mí la división La gana a Minnesota Pero este Ahí está No solo se va a echar Encima a la afición De Green Bay Sino también A la de Dallas Bueno En fin Pero ¿Por qué Green Bay? Green Bay pasa a playoff Pero no gana la división Está bien Querido Querido Karim Ruiz Por favor Graba esta parte Porque después Lo quiero poner Como evidencia Al final De la temporada Para ver ¿Por qué odiaban Tanto a Tomapapá Los aficionados de Cowboys? No van a entrar Los Cowboys No van a entrar Los Cowboys Ahí se dice Equipos Siete mejores Que los Cowboys Así de fácil Ey No sé si vieron No sé si vieron Tyron Smith se lesionó Buena suerte con eso Cowboys Pero todavía Se lesionó todos los años ¿No? Pero se lesionó otra vez Ya son cuatro partidos Sin Tyron Smith Se está burlando Cowboys Nation Por favor Vayan sobre Tomapapá Yo los invito Escríbanos En los comentarios En los comentarios Escriban Lo que piensan Del pronóstico De Tomapapá Y las burlas Las burlas Y misericordias De Carlos Mauricio Ramírez Sobre su equipo Por favor Escríbanos en los comentarios Ayúdenos con eso Y bueno Sí, yo creo que Ya empezaste mal El año Carlos Empezaste Sotanero Con tus pronósticos Iniciales Creo que Martín Está bien ahí Yo me voy a meter En medio ¿Por qué? Porque pues Escogí los Lions Simplemente Chicle y pega Y nos vamos De arriba Pero bueno Así es Bueno Pues sí Creo que con eso Terminamos Trainzone A no ser que la producción Me diga otra cosa Terminamos este Primer episodio De Trainzone De la temporada No de la temporada regular Sino de nuestra temporada Y pues me da mucho gusto Como siempre Los invitamos A que hagan Lo que les va a decir Toma papá En este momento ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que picar El botón de suscribir Acá a Mundo NFL El canal oficial En español De la NFL En YouTube Pícale Suscríbete Ya Mundo NFL Comenta Comenta Comparte Comparte Share Igual En todas las redes sociales En Twitter Instagram Facebook Tech Pack En todos lados Somos Mundo NFL Y punto Y pues ya está Estaremos aquí de nuevo La próxima semana Con más Pues más y mejor Como siempre Rory Gatú Carlos Fabrizio Ramírez Yo soy Martín del Palacio Chau chau